hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno seguimos investigando en el mecanismo de giro de las bicicletas y de las motos con otro elemento famosísimo que es el descuelgue del piloto hacia el interior como veis vamos mezclando un poquito lo que es la dinámica y la construcción con la con el pilotaje estamos todo el rato hablando del ángulo de inclinación de la bicicleta o de la moto para lograr pasar una a una velocidad una curva suponiendo que tengamos suficiente agarre en los neumáticos imaginemos que nosotros tenemos que mirar los 30 grados respecto a la vertical vale tumbarse en 30 grados la bicicleta qué es lo que tenemos que tumbar 30 grados tenemos bueno pues el centro de la bicicleta el plano de la bicicleta eso no es exactamente así nosotros el plano que define esta inclinación es el que une el centro de la huella del neumático que es el punto de apoyo con el centro de gravedad del conjunto bicicleta piloto porque somos una un solo conjunto el que estamos girando quiere decir que hasta ahora estamos dando por supuesto que el piloto está perfectamente sentado en el centro de la bicicleta o de la moto y se inclina solidariamente con ella simplemente va siempre en el centro y lo que hace es inclinarse qué ocurre si tú te descuelgas hacia el interior de una curva vale como hacen las motos en competición el piloto se descuelga clarísimamente saca el cachete del culo apoya se apoya en el lateral del asiento abre la rodilla y se descuelga hacia el interior porque se hace eso porque el peso del piloto respecto al conjunto representa una cierta cantidad en las motos representa un cierto porcentaje y en las bicicletas muchísimo más porque nosotros pesamos 80 kilos y las bicicletas 10 o 20 o 25 si nosotros desplazamos nuestro centro de gravedad de nuestro cuerpo vale imaginemos no sé 10 centímetros hacia el interior de la curva respecto al conjunto de la masa de bicicleta más piloto a lo mejor eso supone un desplazamiento de 8 centímetros del centro de gravedad del conjunto hacia el interior la línea que une el centro de la huella del neumático con el centro de gravedad del conjunto está ahora más inclinada vale nosotros estamos produciendo mayor fuerza lateral del neumático y lo que es más importante sin inclinar más la bicicleta que aquí es donde está lo bueno vale nosotros logramos una fuerza extra sin inclinar más la bicicleta nosotros para inclinar 20 grados imaginemos el conjunto sólo tenemos que inclinar 15 grados la bicicleta y los otros cinco grados entre comillas los logramos a base de descolgarnos hacia el interior con lo cual logramos que la bicicleta o la moto estén más derechas no forcemos tanto el agarre de los neumáticos pero logremos esa inclinación que nos dé esa fuerza hacia el interior que nos permita tomar la curva a esa determinada velocidad por eso se descuelgan los pilotos en las curvas para desplazar el centro de gravedad hacia el interior en el caso de las bicicletas de montaña es muy frecuente ver el ejemplo contrario que en vez de descolgarte lo que haces es tumbar más la bicicleta que el piloto que es un poco contraintuitivo a este respecto el piloto se queda más vertical e inclina más la bicicleta eso se hace por otras causas porque el suelo es de tierra y es muy frecuente que las neumáticos deslicen y de esa manera actual estar más derecho la bicicleta entre comillas se desliza debajo de ti eres más capaz de controlarla y volverla a enderezar es por eso te digo son causas completamente distintas pero lo que es un agarre en asfalto en un suelo relativamente liso el descolgarte hacia el interior te permite tener un ángulo efectivo de inclinación mayor inclinando menos la bicicleta nos vemos en el próximo capítulo